Muy bien, y ya le vamos a dar la bienvenida a la Radio Canal del ECO, a la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. Florencia, bienvenida, informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Florencia, la oportunidad, queríamos conocer cuál es el monitoreo que están realizando dentro de lo que es el Comité de Seguimiento de COVID-19, que vos integrás junto a otros profesionales, aunque, digo, o más allá, ¿no?, de la información oficial que tenemos, que por suerte indica que en Tandil hay solo dos casos activos y en domicilio. Sí, sí, la verdad es que, bueno, seguimos obviamente tratando de mantener el tema de los testeos, de la vigilancia de los casos, pero bueno, por suerte, la situación siendo realmente muy buena, ya nos quedan solamente dos casos activos, que digamos que en el transcurso de los próximos días ya también van a tener seguramente el alta, ¿sí?, y la verdad es que no tenemos ningún paciente internado y de los últimos casos positivos que hemos tenido no hay ninguno requerido internación, así que realmente la situación es buena, se sigue avanzando obviamente con el tema de la vacunación, que creo que es lo central en este momento, seguir avanzando con la vacunación de todos los grupos para poder mantener esta situación en el caso que, digamos, de que los casos empiecen a aumentar o que aparezca alguna variante que genere preocupación, como ha pasado en otros países con la variante delta. Claro, uno mira a Florencia, mira a Europa, y bueno, este rebrote que se ve en estos momentos, uno por el clima que están, bueno, ya ingresando en lo que es el otoño e invierno, pero también se habla de esta casi negación de muchos grupos, de mucha gente a la vacuna, cosa que no sucede en nuestro país y no en nuestra ciudad. No, no, por suerte, digamos, tenemos una situación totalmente distinta, bueno, obviamente la región de las Américas ha sido pionera en lo que ha sido el tema de vacunación y realmente incluso con otras patologías, como hubo en algún momento, brote, por extracción o rubiola, nuestra región siempre ha tenido muy buenas coberturas de vacunación. Eso también ha hecho que la población tiene una gran confianza en las vacunas, ha hecho que se adhiera a la vacunación. Igualmente hay que ver también otras situaciones que obviamente tienen que ver. Una de esas es los porcentajes bajos de vacunación en algunos países de Europa que han hecho que el ingreso, además de la variante delta, haga que los casos aumenten muchísimo. Y lo que están viendo también ellos es que los internados y los fallecidos tienen que ver con personas que no han vacunado, que no tienen esquema de vacunación completa. También tenemos que tener en cuenta que ellos comenzaron antes la vacunación, por lo cual también hace más tiempo que están vacunados. Por eso también la estrategia de la Argentina es empezar a dar las dosis de refuerzo a las personas que hayan cumplido el esquema primario de más de dos meses, perdón, de seis meses. Y también esa dosis extra o tercera dosis o dosis adicional que se dan a las personas que tienen algún inmunocompromiso como para generar una muy buena respuesta inmunológica a la posibilidad de que entren estas variantes, ¿no? Florencia, hoy los casos que se conocen de contagios, repetimos, muy pocos por suerte. ¿Tienen que ver todos con la variante delta? ¿Sigue conviviendo el SARS-CoV-2 con las que teníamos aquí también, que se han dado a conocer con otros nombres? Mira, nosotros lo que hemos identificado del último brote en el que tuvimos más casos fue variante delta, ¿sí? Después tenemos otra muestra que enviamos, que todavía no tenemos la información, que corresponde a los otros tres casos que tenemos que también están todos asociados. O sea, lo bueno también en esta situación es que lo que estamos teniendo, los últimos casos que se identificaron, todos están asociados entre sí. Y por lo cual, esto nos habla de que no hay una circulación, o por lo menos evidente, a nivel comunitario, en tanto, es decir, que estos pasos todos han sido nexos de otros. Ahora, los que tenían este, que estaban todos correlacionados, ¿no? ¿Estaban vacunados? Había algunos que estaban vacunados y otros que no. Sí, porque había distintos grupos de edad. Pero la mayoría de los últimos casos, que han sido de adultos mayores, estaban vacunados. Por eso también es que, obviamente, la evolución ha sido buena. Claro, digamos que no es que con vacuna uno no se va a contagiar, sino que va a ser un poco, o bastante más leve. Sí, bueno, hasta ahora lo que sabemos es que con vacunación, digamos, las personas pueden transitar la enfermedad de forma más leve, pero lo que protege, y lo que es más importante, es que protege de las complicaciones de la internación y de la mortalidad. O sea, después sabemos que también, digamos, según datos que tenemos, y que, digamos, que ya están, incluso algunos publicados, es que también disminuye la transmisibilidad. Si una persona vacunada probablemente tenga menos posibilidad de contagiar a otros, y también tenga menos posibilidad de contagiarse. Pero se puede contagiar. Obviamente que esto puede pasar, pero sabemos que la situación de una persona vacunada que adquiere la enfermedad, digamos, es mejor, es más benigna de enfermedad, y en muchos casos incluso asintomática. Bien. Florencia, vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Florencia Bruges, ser médica infectóloga, en un primer momento cuando se hablaba de la posibilidad de combinar vacunas, ¿no? Entre primera y segunda dosis, cuando había faltantes de algún laboratorio específicamente, habían dicho que Sinopharm no podía por ahí convivir con la Sputnik V. Hoy, aquellos que tuvieron la vacuna rusa y que tienen que ser vacunados con tercera dosis, ¿pueden recibir Sinopharm? ¿No hay problema alguno? ¿Qué información hay al respecto? Mira, el tema de las dosis de refuerzo y las combinaciones, en realidad, nosotros vamos a recibir las dosis de refuerzo con vacuna de vector viral o vacuna con plataforma de red mensajero. Con lo cual, la vacuna Sinopharm no se va a utilizar para hacer combinación. ¿Cuáles serían? No se va a usar. O sea, de vector viral tenemos AstraZeneca, Sputnik, digamos, el componente 1 y la vacuna de CanSino, ¿sí? Esas tres vacunas se van a usar para hacer o refuerzos o dosis adicionales. Y después tenemos las vacunas de plataforma con red mensajero, que son Pfizer y Moderna. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de poblaciones de 3 a 11 años, la vacuna que tenemos aprobada por el ADMAS para utilizar en este grupo de edades es la vacuna de Sinopharm. Entonces, si tenemos una población que va a requerir una dosis adicional, como puede ser pacientes inmunocomprometidos, oncológicos o niños viviendo con VIH, van a recibir como tercera dosis la vacuna de Sinopharm. Después, que se está priorizando en los adolescentes entre 12 y 18 años, está utilizando las vacunas a red de mensajero, es decir, vacuna Moderna y vacuna Pfizer. Con lo cual, si ellos requieren una tercera dosis o la dosis de refuerzo, van a utilizar esa misma vacuna. Ah, bien. Se está priorizando para ese grupo. Después, en mayores de 18 años, si nosotros recibimos, por ejemplo, primera dosis de Sputnik y segunda de Sputnik, podemos recibir como dosis de refuerzo AstraZeneca o Sputnik, que son las que se están utilizando. O si recibimos primera dosis de Sputnik, segunda de Moderna, como no había en su momento, segunda dosis de Sputnik, componente 2, se utilizó Moderna para muchas personas, para completar el esquema, también pueden recibir o AstraZeneca o Sputnik, componente 1. Claro. ¿Cuánto hay que esperar entre la segunda y la tercera dosis o la de refuerzo? La fiesta dosis de refuerzo son seis meses. Sí, seis meses desde la última dosis hasta recibir la dosis de refuerzo. Pero están llegando antes los turnos, Florencia. Los turnos que se están dando antes son para los que requieren esa dosis adicional. Y eso es una diferencia muy importante que uno tiene que tener en cuenta y hacer una diferenciación de lo que es tercera dosis o dosis adicional de lo que es una dosis de refuerzo. Entonces tenemos dos situaciones distintas. La dosis de refuerzo o tercera dosis es una dosis que se da como esquema primario, es decir, que el esquema sería en realidad primario de tres dosis, a estas personas que tienen algún problema o alguna patología en su sistema inmunológico. Claro. Y ahí sí puede ser antes. Exactamente. Esa dosis de refuerzo se da a las cuatro semanas de la última dosis que recibieron. Ah, bien. Recibieron. Lo que pasa es que hay muchos que quizás pasó más de cuatro semanas que recibieron la segunda dosis. Esto se dio porque, según datos de varios estudios y como recomendación de la Organización Mundial de la Salmo, se dio que los que tenían alguna patología en su sistema inmunológico respondían menos a las vacunas. Es algo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Claro. Obviamente se comproba. Entonces, lo que se recomienda es dar una tercera dosis. Entonces, de estas personas que reciban ya su esquema primario va a ser de tres dosis. Bien. Se den la tercera dosis y van a tener que esperar seis meses para darse la dosis de refuerzo que van a estar recibiendo otras personas que no tienen ninguna patología. Claro, que va a ser como una cuarta vacuna, digamos. Exactamente. Bien, bien. Pero es la dosis de refuerzo. Claro. Finalmente, la recomendación es que tienen que haber pasado seis meses. Por ejemplo, es la que va a empezar a recibir o que ya en algunas jurisdicciones empezó a recibir personal de salud o los mayores de 70 años. Que después se va a empezar a hacer un poco como cuando empezamos con las primeras dosis de vacuna. Primero mayores de 70 años, después mayores de 60 años, después mayores de 50 años y después los que tienen comorbilidad y que no son ninguna sucesión entre 18 y 50. Bien. Bien. Ahí ellos van a recibir esa dosis de refuerzo. Pero ya tienen que estar seis meses de la última dosis. La mayoría ya pasó seis meses, ¿no? Claro. Pero es distinto de la dosis tradicional. Los que están recibiendo el tumor antes de que hayan pasado seis meses es porque cuando se anotaron pusieron que tenían alguna patología que disminuye la respuesta de esos sistemas de dosis. Claro, claro. Perfecto. Perfecto. Personas autoinmunes. Así de figura. Exactamente. O que tienen enfermedad renal crónica o que viven con HIV o que tienen alguna... Sí, comorbilidad, se lo suelo llamar de esa manera. Florencia, ya que estamos hablando no del mundo post-COVID, porque siempre tenemos que estar atentos a esto, pero sí de aquel paciente que atravesó la enfermedad. ¿Ustedes tienen así como la posibilidad de distinguir cuáles han sido las secuelas que frecuentemente se vieron en esos pacientes? Sí, nosotros no estamos, digamos, en su momento se empezó a empezar a hacer como un relevamiento, que recién en este momento que estamos un poco más tranquilos, la idea es poder empezar a hacerlo, pero bueno, lo que más vemos son las secuelas respiratorias de los pacientes que tuvieron un conjunto compromiso a nivel respiratorio y las secuelas vaculares que tienen que ver con toda esa fase inflamatoria y el aumento de riesgo de trombosis que genera la enfermedad. Sí, también se han visto, bueno, secuelas del corazón, en la parte digestiva, es como que se van descubriendo cada vez más cosas, ¿no?, post-COVID. Totalmente, es una enfermedad multisistémica y que la realidad es que uno inicialmente ponía el foco a nivel pulmonar y después estuvimos viendo que afectaba como a todos los órganos y que a medida que pasa el tiempo vamos encontrando distintos, digamos, enfermedades post-COVID que están asociadas a haber fallecido de enfermedad. Ahora, Florencia, digo, todos estos cuidados que uno empezó a tener de higienizarse más las manos, de tener alcohol en gel en todos lados, más allá de que la pandemia, bueno, o tengamos en este momento una situación buena aquí en nuestra ciudad, ¿estos hábitos son saludables? No, totalmente, porque, bueno, lo que nosotros vimos en la primera ola, cuando fue muy estricto el uso de barbijo, el aislamiento y todo eso, que las enfermedades respiratorias bajaron un montón, ¿sí?, este año que ya empezamos a tener mayor libertad, se empezó, bueno, la escolaridad y un montón de otras actividades, vimos que los cuadros respiratorios empezaron a aumentar. Con lo cual, un loco de barbijo en determinadas situaciones, creo que es muy importante ahora mantenerlo, más que nada por la situación de otros países, en los lugares cerrados, poco ventilados, importante mantener el lavado de manos, que no solo sirve para enfermedades respiratorias, sino también para las tendenitis, y algo que es muy importante, que si yo tengo algún síntoma respiratorio, obviamente, más allá de que lo más importante es primero desparzar COVID, es decir, iris o pán, que puede ser con silisopán, un gran negativo, como es lo que está pasando ahora con la mayoría de los casos que vemos nosotros con síntomas respiratorios, rinitis, congresión, dolor de garganta, es utilizar el barbijo mucho más en esas situaciones, porque más allá de que no sea COVID, puede ser gripe, influenza, adenovirus, incluso virus incidencial respiratorio, con lo cual nosotros necesitamos también transmitir esas otras enfermedades a otras personas que también pueden tener la mejor hormigión. Pero viste que ya uno no comparte el vaso, no comparte el mate, ya hay cosas que uno está como con más cuidado. Exactamente, como costumbres que quizás llegaron para quedarse. Claro. Hay que ver eso cómo va en el tiempo, porque un poco nos pasó también lo mismo en el 2009 con el tema del BIP y el H1N1, que después con el tiempo se fue dirigiendo. Obviamente que esto ha sido una pandemia como mucho más fuerte, bien distinta a lo que fue en ese momento, así que quizás la situación cambie. Bien. Florencia, por último, me pregunta, apunta a conocer algo del tema de, digamos, de los papeles, de los registros. Al tener en cuenta cuál ha sido el nivel de vacunación en nuestro país, que por suerte es muy alto, ¿se piensa la posibilidad de, no sé, como ha pasado en otros que no se dan estos casos, de que esta vacuna forme parte del calendario, que sea obligatoria? ¿Se habla de esos temas? Sí, obviamente. Yo creo que, digamos, como viene evolucionando la pandemia, es una vacuna que probablemente o nos tengamos que dar un refuerzo o todos los años o cada seis meses, que probablemente la población de riesgo lo tenga que hacer quizás antes y, obviamente, que seguramente va a ser parte del calendario. Hay que ver si va a ser la vacunación universal, es para todos, o si va a ser parte del calendario solamente para los grupos de riesgo o como el GRIP en este momento, que es solamente para grupos de riesgo y se da anualmente. Creo que son todas situaciones que se vienen planteando. En este momento estamos en el marco de una campaña, son vacunas que todavía, digamos, que están, digamos, aprobadas en forma de agencia, obviamente que todas han demostrado que son seguras y que son efectivas, y a medida que vayamos transitando y que todas tengan la aprobación definitiva, yo creo que en ese momento se va a pensar en la vacunación de calendario. Claro. Vemos que cuando uno, digamos, introduce una vacuna en calendario, es una vacuna que pasa a ser obligatoria a los grupos a los cuales está bien. Claro, claro, y tiene que tener todos los pasos. Te pregunto, Florencia, de la Sputnik que está, bueno, que se está aplicando también, si sabes qué, de dónde es, si es del laboratorio famoso aquí en la Argentina que fracciona y la envasa Richmond o viene de Rusia, ¿se sabe eso o no? De Camarreia. Claro, si dice, digamos, de la producción que se está haciendo junto con México. Mirá, no, en las últimas veces que íbamos como siguiendo mal la producción de vacunas, estaban llegando tanto de Rusia como de las que se estaban produciendo, digamos, con el insumo a nivel nacional. Así que en este momento no sé cuál de las dos. Porque un poco se perdió cuando empezó a llegar el mayor número de vacunas. De las otras. Exactamente, y no estaba como tan en seguimiento que cada vez que llegaban vacunas se informaban. Claro. Bien, bien. Ah, y la última, porque hoy también leíamos esto a nivel internacional. Bueno, hay varios países que están trabajando ya en lo que puede ser una píldora anti-COVID. ¿Ustedes tienen información en relación a esto? Bueno, hay, digamos, en realidad, con respecto a tratamiento o me estás hablando de prevención? No, bueno, se lo llama fármaco contra el COVID. Interpreto que esto se... Claro, una vez que... Claro, no es preventivo, sino que cuando estén los primeros síntomas se podría así dosificar. Exactamente, hay varias drogas que incluso hay dos que ya están aprobadas en Europa y que probablemente, digamos, empiecen a llenar al resto de los países que los estudios preliminares por lo menos han demostrado que cuando uno lo utiliza en etapas tempranas tienen, digamos, disminuye mucho la mortalidad y las internaciones. Esas drogas probablemente tengamos, digamos, próximamente más datos y probablemente si los estudios siguen siendo tan alentadores como lo que se está mostrando probablemente sean, digamos, drogas y quizás lleguen al país. Hoy en este momento un poco el empeñimiento son los costos. Sí, está, recién leímos en los títulos en todos lados, pero Argentina no tiene el convenio, no está incluido en esto, así que bueno, tendremos que esperar. Sí, otra de Pfizer, pero bueno, inicialmente también los costos de la droga son muy altos, entonces también un poco hay que ver también cómo lo manejan el laboratorio y si es posible que llegue, hay drogas que en su momento tampoco no habían demostrado tampoco que fueran tan efectivas, pero que llegaron al país y en costos altísimos que era como muy difícil imaginar con los datos que realmente no habían demostrado que realmente bajaran la mortalidad y, digamos, en números que realmente hicieran que uno pensara en utilizarlo, ¿no? Bien. Florencia, te agradecemos como siempre muchísimo con toda la información clara, precisa, muchas consultas de las que te hacíamos, es de nuestros televidentes y oyentes que siempre están muy atentos a lo que vos nos comunicás, así que te lo agradecemos muchísimo. No, no, gracias a ustedes por llamar. Gracias, muy amable. La doctora Florencia Brujas, médica infectóloga y también integrante del Comité de Seguimiento de COVID-19 en la ciudad.